Bueno, Beto, el caso Ari Paluch generó que Luis Ventura hablara de vos. Hoy le mandaste un audio a Tommy Dente, hablaste también ahí con Ángel después. ¿Qué te generaron esas palabras de Ventura? Mi gimnasia en estos casos, bueno, si él tiene algo que decir, vemos cómo seguimos. Yo ya lo que tenía que decir, lo dije. Me parece que el eje, porque quedarse con la pelea de dos hombres grandes bastante boludos, un poquito deprimente, no es. El tema es, ojo con los que ahora salen a ser de policías de las chicas que denuncian. Ojo con que genera presencia. Ya está, esto es una operación, ya genera que alguna chica que por ahí mañana a la mañana iba a contar algo, se frena, se frena, se frena porque me sospechan, me ponen en una cosa de, viste, pero vos por qué hablas ahora, viste, me parece peligroso, de verdad. Y eso es lo que hizo Ventura, según lo que me estás diciendo. ¿Y vos qué crees? Yo creo que hay que proteger a las pibas. El mensaje es ese, independientemente de la pelea que podemos tener con este muchacho, que estamos peleados hace mucho tiempo, felizmente, ¿no? De ese episodio en particular que él relata, que él cuenta, vos qué recordás y qué recordás de lo que pasó después, cuando terminó el programa, que es cuando según Ventura, Ale Maglietti se puso a llorar. No, 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 nada, no, no, tampoco creo que él haya dicho eso, creo que lo dijo Franchín, y lo leí con Franchín, después Franchín me mandó un mensaje, y Maglietti se caga de risa por un lado y por otro le da mucha bronca que le inventen una cosa dramatizando una situación con la que nos cagamos en risa, y que además, te cuento por otra parte, pasa todo el tiempo en Bendita. Nosotros somos muy de joder entre nosotros. Como decía alguien, cuando es consentido, cuando es recíproco, cuando es mutuo, está bárbaro, y yo estoy a favor de eso. ¿Hoy le dijiste que vuelva al sarcófago? Sí. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay gente que está medio inerte. No te puedo agregar muchas cosas, por hoy, de Ventura. Yo sé, entiendo, viste tu laburo, pero por hoy, yo me voy poniendo mi propia gimnasia para esto. ¿Estás pintando un poco? Dejame para los próximos días. Bueno, un poco lo que decía, no se mezcla la sempiterna guerra que hace la aventura en todo esto. Claro, ese es el tema, cuando la guerra precede, cuando las sanitidades personales preceden el hecho en sí, ahí es donde se demoniza el tratamiento. Sí, pero pasa. Pero están minimizando un problema de fondo, y un problema muy importante, que es todo el movimiento de Ni Una Menos, y todas las mujeres que se animan a hablar, porque otras mujeres hablaron, tampoco convirtamos esto en una batalla personal entre ellos dos. Están dejando de lado un tema muy importante, que sería buenísimo debatir, que es el acoso laboral o el acoso de las mujeres, por ya también, por guerras privadas. Pero gracias al debate de ellos dos, el tema sigue. Quiero decir algo para las mujeres. Lo importante no es en qué momento lo digas, sino que lo digas, que te estoy lamentando. Exactamente.